El objetivo de la convocatoria para la reunión el día de hoy es la presentación del informe de la actividad número 005-2011, guión Defensoría del Pueblo, es la actividad de administración estatal, que se llama Fortaleciendo la Respuesta Frente a la Epidemia de VIH-SIDA, Segunda Supervisión de los Tratamientos de Prevención, Atención y Tratamiento del VIH. Para tal tarea se ha encomendado a la doctora Luisa Córdoba Vera, quien es comisionada de la Junta de la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo en Lima y es en realidad el motor, y lo decimos públicamente, de que la Defensoría se haya adentrado mucho en lo que es el tema VIH-SIDA. Justo la doctora viene, todo un itinerario bastante cargado está llegando de Brasil, ha llegado directamente a Lima, de Lima ha cogido un polo a Trujillo, de Trujillo ha cogido un bus para poder estar con nosotras esta mañana, y es que justamente en este país hermano de Brasil ha podido ella hacer llegar, hacer a nivel de Sudamérica la experiencia de la Defensoría del Pueblo dentro de lo que es nuestra labor propia de supervisión de los establecimientos de salud, coordinación también con los sectores como el Ministerio de Salud, para que el trabajo se vea fructífero, se vea mejorado, en favor obviamente de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En esta ocasión lo que queremos compartir con ustedes son los resultados de una supervisión que la Defensoría del Pueblo realizó a establecimientos que brindan precisamente servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH-SIDA. Vamos a comenzar explicándoles un poco cuál ha sido el antecedente de todo el trabajo, o cuál es el antecedente del trabajo que viene la Defensoría del Pueblo realizando en este tema. La Defensoría del Pueblo, como ustedes saben, es una entidad que tiene ya varios años en funcionamiento, pero en realidad el tema de VIH-SIDA se ha venido abordando como una línea de atención prioritaria a partir del año 2007. Es en este año que la Defensoría toma la decisión de priorizar esta línea de intervención porque tomamos conciencia de cuán afectados se venían viendo a aquellas personas que viven con el VIH-SIDA y también a aquellos grupos de personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a la epidemia, como son por ejemplo la población contribuida dentro de la categoría hombres que tienen entre sus nombres, vale decir la población gay, traves, transexual, transgénero y bisexual. A partir de ello la Defensoría inició una serie de actividades que partieron por ejemplo de fortalecer capacidades internas. Se llevaron a cabo actividades de capacitación a todo el personal de Defensoría a nivel nacional para estar preparados para poder abordar este tema que es un tema que no resulta sencillo cuando ya uno empieza a cada vez involucrarse cada vez más con él, porque está ligado a una serie de factores y a una serie de temas que también requieren ser abordados debidamente. Por ello es que el primer documento que emite la Defensoría del Pueblo es un documento que muestra cuál era el panorama de la epidemia en el año 2008 y que da cuenta de en qué situación se encontraba la Defensoría del Pueblo para empezar a trabajar este tema.